¿Qué onda, granvilianos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, yeah, ya saben, el macho, alfa, gamer. Bueno, granvilianos, este es el unboxing de un videojuego llamado Kingdom Hearts 3, edición de lujo, o deluxe, como les quieren decir. Y este fue un regalo adelantado de mi madre, me regaló este videojuego de mi cumpleaños. Y ya tiene un chorro de tiempo que mi mamá no me ha regalado un videojuego, amigos, o una consola o algo así. Entonces estoy bien emocionado. Después de darle como más o menos unas 15 o 16 horas al Resident Evil 2, yo creo que va a ser un poquito interesante de irme a lo violento, a lo gory, a lo asqueroso, a lo sucio. Sí, de lo más bajo que puede ver, a de repente a jugar Kingdom Hearts 3, que sale Goofy, el Pato Donald y todos esos güeyes. Y Hércules, no me acuerdo qué más chingado sale en este videojuego. Entonces, esta edición de Walmart, que incluye como un pin o algo así, la verdad no sé la diferencia entre este, esta edición de lujo a los demás, de GameStop y Pesta y toda esa onda, pero bueno, esto va a estar un poquito interesante. También les quiero mostrar algo rapidito que tengo desde el 2002, que viene siendo la guía original de Kingdom Hearts, desde el primer videojuego de Kingdom Hearts, antes de que existieran guías y YouTube en línea. Y aparte, en ese tiempo, como no había tantos videojuegos, me podía dar el lujo de comprar el juego y la guía, pero yo tengo un total de como 30 guías de videojuegos del PlayStation 1, Nintendo 64, GameCube y todo eso, pero hacen mucho bulto. Entonces decidí dejar de usarlos, aparte los videojuegos de ahorita están súper más fáciles que los de antes, ¿verdad? Y este juego sí está muy, muy difícil en ciertos enemigos como el Sephiroth y en veces que no me acuerdo el nombre, pero había un monstruo de tres cabezas que era del Hércules, que fue el primerito que venció en la caricatura de Hércules. Estaba bien difícil también. Y sí, pues incluye, pues ya saben, el mapa todavía aquí está y unos stickers que son calcamonías, se les dice acá. ¿Verdad? Ahorita lo voy a mostrar en un detalle, pero todavía tiene aquí el sello de GameStop. No me acuerdo si lo compré en GameStop o lo compré en Eevee Games, que ahora GameStop lo compró, ¿verdad? Entonces, amigos, bienvenido al unboxing de Kingdom Hearts 3. Y bueno, antes de iniciar el unboxing, vamos a hacer una demostración de esta guía muy bonita, ¿verdad? Aquí está el Goofy, el Donald Duck, la Kyrie, Sora, y no me acuerdo cómo se llama este imbófido. Ahorita vamos a investigar cómo se llama. Y me gustaba, antes sí le echaban ganas a los, bueno, todavía, a las guías, pero esta es la guía de lujo, porque hay diferentes guías de diferentes precios y les eliminan algunas cosas. Ah, sale Tarzan, Aladino. Este juego sí me gustó mucho. Me gustó más que el 2, porque aunque el 2 está más impresionante, el 2, como se trata más bien de los mundos, ya sabes qué va a pasar, ya sabes quién muere y todo eso. Oye, ¿dónde está este cabrón? ¿Cómo se llama ese vato que? No me acuerdo. Pero bueno, aquí está el mapa todavía y las calcas. Aquí se pueden ver de los Dalmatans, que nunca me gustan las Dalmatans. ¿Cómo se llama este imbófido? No tengo idea. Yo creo que iniciando el juego te dicen cómo se llama, ¿verdad? Porque aquí no dice. Ah, ya vi cómo se llama, Riku. Riku se llama este güey. Bueno, al parecer todavía sigue siendo el enemigo. Yo dejé de jugar muchos Kingdom Hearts. Yo pasé el Kingdom Hearts 1 y 2 y el Chain of Memory, que salió para el Game Boy Advance, pero todo lo del PSP, que el 1.5 y que el 2.9, todas esas ondas, no sé qué onda. O sea, de ahí sí me perdí, medio flojera. Pero bueno, así voy a iniciar el juego. Más o menos tengo una idea. Aún no se ha muerto ningún personaje. Entonces no ha pasado nada interesante. Y vamos a ver qué onda con este juego. Ahora dicen que se ve muy bonito. Entonces, como te digo, este es exclusivo solamente en Walmart. Incluye tres tarjetas de arte. Y aparte está, ¿cómo se llama? Le aumentaron la visualización en el Xbox One X. Enhanced, no sé cómo se dice en español. Enhanced. Pero bueno, vamos a abrirlo entonces con mi Kurai de Naruto. Vamos a abrirlo por aquí. Bueno, aquí se ve que está más grande el hoyo. Sin albor. Pincho yote. Muy grande, pero grande, grande. Y aquí está, ¿verdad? Este es el lomo de Disney Square Enix. Y aquí podemos ver que está, no me acuerdo cómo se llama, Olaf, este güey. El Sully de Monster Scene. El Woody y el Buzz, que por cierto, amigos, a mí en la prepa me decían el Buzz. Porque decían, supuestamente me parezco a él. Bueno, antes más. Y aquí está la Maléfica y el Hades. Esta es la de Frozen. Estos son los Big Zero 6. Este es Mickey. Johnny Depp, Captain Sparrow. Y aquí se ve un pin. Que supuestamente, no sé si es exclusivo. Y luego viene el Steelbook. ¿Verdad? Se juega de uno. Solo dura como unas 30 horas aproximadamente para vencerlo. El videojuego. Entonces vamos a abrirlo aquí. Wow, 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 wow. Vamos a abrirlo así. Vamos a ver qué tantas cosas contiene. Entonces, ¿cómo se quita? Bien, entonces ahora sí. Vamos a sacar. Uh. Vamos a abrir esto primero. Vamos a ver el famosísimo Sora. Con una coronita de rey. ¿Verdad? Está como tirando a la hueva. Así como que ella trae mis uvas. O ya traeme todo. Pero todo de las princesas. A ver, ¿quién elijo? Vamos a volver a ponerlo aquí en su bolsita de cristal. O de motita. Y. Holy shit. Aquí está el Steelbook. Muy original. Muy sexy. Ahí nomás dice Kingdom Hearts. ¿Verdad? Me gusta. Porque es diferente a lo demás. No tiene como un dibujo. A mucha gente prefiere el dibujo. Pero hay gente que. Como a mí que me gusta. Así que es un arte. Diferente a lo demás. ¿No? Vamos a verlo. Viene vacío. Aquí yo creo que se pone el disco. Y. Aquí. Está. Ya lo que viene siendo el juego. Lo decidí comprar para el Xbox One. Sinceramente. Porque. Se mira mejor en el Xbox One. Obviamente. Que en el PlayStation 4. Y vamos a abrirlo otra vez. Con mi navaja de. Kunai de Naruto. Ay wey. Se le ven las petacas. Y el Sora. Buah. Buah. Vamos a abrirlo aquí. Eh. Ya se abrió. Vamos a ver. Qué onda. Mucha basurrida. Y. Bueno. Ahorita lo hablo. Y. Ahí se ven todos estos viejos. Están. Unos están viendo para arriba. Como el Goofy. Quién sabe qué estará viendo. Quién sabe qué estará esperando. El Pato Donald también. Estos. No los conozco. Pues este yo creo que es el. Ay. Pues quiénes son. Yo creo que son los del pasado. Ah. De otro tiempo. Esta rubia está muy triste. Que se ve como. Y aquí se ven los originales. ¿Verdad? Entonces este Riku. Ah. Kyrie. Y Sora. Y el Mickey. También con una espada. Ey. ¿Por qué? ¿Por qué tantas espadas estas? ¿Verdad? Y aquí se ve un edificio de Londres. Este es el. La. El. 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 Este es el lomo. Y. Aquí podemos ver. Porque hay una luz arriba. Directamente de mí. ¿Qué está pasando? O sea. ¿De dónde viene esa luz? Sinceramente. No sé de dónde viene esta luz. ¿Qué pedo? Ahí está. Qué estúpido. Qué estúpida persona. Pero persona. Y aquí se ven más bonitos. Más. Y las mismas imágenes que. Se vieron hace rato. Vamos a quitarles estas ondas. Ay wey. Cayó algo. Ah. Era un código. Un código del juego. Y. Tarjetitas. Y. Un juego más. Puedo mover las nalgotas suculentas de Sora. Otra vez. Vamos a ver. Qué cartas exclusivas nos dieron. A ver si estos gringos. Cara de quesas. Logran impresionarnos. Vamos a ver. Más basura. Y. Pues esta es una cartita. Ahí se ven las de Frozen. Uy. Toy Tori. Uy wey. Están dibujados como Toy Story. Mira. Cuadrados. Qué gracioso. Oye mira. Es como un holograma ahí. Y. Oh. De los piratas. Oh. No me digas que salen. Los trajes de pirata. Oh. Qué cura. Este está como teniendo barrio. Este ahí anda como manejando un Cadillac. Y este trae aquí un bat. ¿Verdad? Como para romperte los virus de tu carro. Y sale la. No me acuerdo. Como una actriz. Pero muy bonita. Nomás que no tiene nada de pechos. ¿Verdad? Pero aún así. Aunque no tenga pechos. Está muy suculenta. Y el guapísimo. De Johnny Depp. Muy carioso. Por cierto. Entonces de esto vamos a volver a meterlos. Aquí. Dónde debes ir. Y. Muy bonita. Y vamos a poner ya el disco este. En este steelbook. Muchas. Muchas reglas. Se me está viendo. Muchas reglas. ¿Verdad? Y vamos a ver el libro de arte. Y aquí está. Otra vez las petaconias. Y aquí. Relajado. El rey. Vamos a ver. Uy. Qué interesante amigos. Qué interesante. Jiji. Y aquí en chino. Y en. Mensaje de los directores. Un poquito de las armas. La maléfica. El Pete. Todos estos viejos. Gedeon. Deos. La Ana. Elsa. Will Turner. Elizabeth. Hector Barbosa. Mi favorito personaje. Mi segundo favorito personaje. De los piratas. Y aquí se ve el hermosísimo Buzz. ¿Verdad? Muy bien. Muy bonito. Se ve todo aquí. Muy bonito. Mira. Dicen que se ven increíbles. Las gráficas. ¿Verdad? Entonces. Pues ahí está amigos. Un poquito. Del arte. Estos viejos. Cochinos. Quién sabe quiénes serán. Bien famosos. ¿Eh? En su caso. Yo no los conozco. Y aquí son como. Las cosas que puedes construir. Y eso es todo amigos. Eso es todo. Por el unboxing. De Kingdom Hearts. Muchas gracias. A mi mamá. La jefe sauria. Parte 50. Entonces. Eso fue todo. Por el video. De hoy amigos. ¿Verdad? Acuérdense. De darle like. Sígueme en todas mis redes sociales. Como majestad. Bowserman. Así en todas mis redes sociales. No. Hasta la próxima. Y recuerden. Controla. Tu vida. Uuuu. 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 Uúu. Uuuu. 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 Uuuu .